El rey más sabio de Israel Madre virtuosa, ¿quién lo hallará? Tu estima sobrepasa a las piedecas preciosas Buscas lana y lino y con voluntad te cabajas con tus manos Te levantas aún de noche y das comida a tu familia Madre, no tienes temor de enfrentar hasta la propia muerte No eres mezquina en tu sangre para traernos al mundo Madre idónea, hoy desde aquí rindo un verdadero homenaje Respeto a ti, mujer recordada por pocos y olvidada por muchos Hoy, con todo mi corazón, te regalo estas palabras más sublimes Porque te lo mereces todo Te regalo un abrazo, un beso, un poema, una flor Todo para ti, Madre linda En fin, agradezco tu trabajo, tus desvelos, tu paciencia, tu coraje Y tu buena voluntad por habernos soportado nueve meses dentro de tu vientre Gracias a tus inalcanzables brazos Que nos soportaron día a día Agradezco a tu noble corazón Lugar donde no permites que ingrese el odio, orgullo, envidia Más bien allí vive el amor, la paz por siempre Muchas mujeres hicieron el bien Más tú sobrepasas a todas Feliz día, Madre Quichotanas Feliz día, Madre Quichotanas Les llevo siempre en mi corazón Muchas gracias